Nosotros vamos agradeciendo a nuestras tiendas comerciales, el día de hoy estamos llegando gracias al gentil auspicio de el mejor queso pausterizado, Corelac, en sus diferentes variedades, queso fresco, queso, mantecoso, yogur, manjar blanco y mantequilla. Estamos ubicados en el Girón Simón Bolívar, número 230, Girón Mariscal Sucre, número 330, Bamba Marca. En Cajamarca estamos ubicados en Avenida Amazonas, número 432. Pulso Deportivo llega gracias al gentil auspicio de Policlínico Divino Cristo Rey, consultas especializadas en medicina interna y cirugía para niños, jóvenes y adultos, toma de oncografías, servicio de laboratorio y farmacia. Estamos ubicados en el Girón Jaime de Martínez, número 224, Bamba Marca. Servicios Generales, mecánica automotriz y autopartes bueno. Ofrecemos reparación de motores petroleros y gasolineros, motores estacionarios, cajas paieres, reparación y sistema y suspensión de freno y mucho más. Ubíquenos en la avenida Tupac Amaro, número 808, a un costado de Grifos, el triunfo. Llámenos al celular, 985, 87, 83, 23. Se reanudan las acciones. Ahora viene el balón hacia adelante para que pelee Bailón con golpe de cabeza. Leiva va con toda la humanidad. Ahí entonces hay un tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. La dejó todo el cuerpo a Leiva, el central Bamba Marquino. Y ahora sale jugando nuevamente a la escuadra Bamba Marquina. Si se puede, vamos volante. La tiene Pablo Campos organizando jugada desde su campo. Sale a la escuadra Bamba Marquina. Jordan López buscando la presencia del jugador Bisman Carajulca. El balón ha ido a perderse al saque lateral. Se cobra rápidamente aquí en el estadio municipal de Bamba Marca. Va a pelear por ahí el jugador Medina. Ha ido a perderse nuevamente al saque lateral a favor de la escuadra visitante. Ganando unos segundos por ahí, como siempre, el equipo del Sport Chavelines. Pulso Deportivo de Radio Coremarca, siempre contigo. Va a pelear y va con todo por ahí, como siempre. A ganar el esférico. La gordita Jordan López enviaba el balón hacia adelante. La controla Aarón Moya. Tocando a Aarón Moya. La dejaba con todo por ahí. Y hay una cartulina amarilla para Jordan López. Finalmente Aarón Moya, ¿no? Aarón Moya la pintan entonces en esta tarde de amarillo. La amonesta. Y vamos entonces nosotros pues este... Con los comentarios de Carlos Sánchez. Así se van. Acciones paralizadas. Está el equipista de Chavelines en el piso. Pero seguramente el señor árbitro ya va a tomar todas las precauciones necesarias. Espero que este corte de tiempo también se vayan a recompensar más adelante con el tiempo que adicione el señor árbitro. Cuando jugamos 23 minutos ya del primer tiempo. Marco Ruiz, tiro libre de Ternos y Bagal a favor de Chavelines Jr. Va a venirse ahora a la orden. El balón directamente al arco que defiende el guardameta. Canela Galvez. Envía el balón la defensa Jordan López. Al saque lateral a favor de la escuadra visitante. Nuevamente ganando unos segundos ahí. El jugador cazaquilla número 12. Es Kevin Cuba. Ahora se efectivo el servicio. Envía el balón al borde del área. Va a pelear por ahí Bailón. Cae en la mano la gordita. En consecuencia habrá balón en salida. Tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. Pulso Deportivo. Ahora estamos en nuestra plataforma de Facebook. Va a pelear con todo Azurín. Por ahí ha salido del área. Va a pelear. Por ahí se viene el primero. Casi viene por ahí el primero. Ludeña la pegó de fuera del área. Asusta el pórtico de Azurín. La escuadra Bamba Marquina. Se habrá balón en salida. Tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. Pulso Deportivo. Ahora estamos en nuestra plataforma de Facebook. Va a pelear con todo Azurín. Por ahí ha salido del área. Va a pelear con ahí. La escuadra Bamba Marquina. Bamba Marquina. Se habrá balón en salida. Tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. Del saco de los triunfos Deportivo. Ahora estamos en nuestra plataforma de Facebook. Va a pelear con todo Azurín. Por ahí ha salido del área. Por ahí se viene el primero. Tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. Del terreno de juego. La tiene Medina. Balón cruzado para que aparezca por ahí. El jugador Rivera. La tiene Víctor Rivera. Para hacerla individual. Se da la vuelta. Se frena. Viene el centro. Hacia atrás. Para que aparezca por ahí. Aro Moya. Va Medina. Con todo por ahí. No llegaba por ahí. La tiene ahora Bidman Carajulca. Vamos con todo. Si se puede. Cultural volante. El equipo de tus amores. Necesita un tanto. Le pega de larga distancia. Llega Baipo. Muy bien por ahí. El jugador Ortega. Para despejar el balón hacia adelante. Ahora buscando la presencia de Jauregui. La tiene Jauregui. Para el Sport Chavelines. Hacia adelante. Jauregui busca la presencia de Bailón. Se da la vuelta. Va a marcar con todo el Gardías. Con toda la calidad. Impone sus condiciones. Envía el balón hacia adelante. No hay nadie por ese sector. La controla en la mitad de la cancha. Ahora el Sport Chavelines por intermedio. Y Kevin Cuba. La tiene Kevin Cuba. Mira con quién jugar. La toca por ahí. La deja. Va Medina. A presionar por ahí al jugador Carvajal. La tiene Carvajal. El balón. Ahora controlando. Con toda la experiencia. Bisman Carajulca para la Escuela Bamba Marquina. Y entonces un tiro libre. Gana un importante tiro libre. Carajulca para la Escuela Bamba Marquina. Pulso Deportivo de Radio Coremarca. Siempre contigo. En cualquier momento vamos a controlar el tiempo aquí en el Estadio Municipal. La tiene Jordan López para hacer efectivo este servicio. El balón por elevación. Va a pelear por ahí Pablo Campos. Primero con golpe de cabeza por ahí Ventura. Para enviar el balón hacia adelante. Va Medina. La tiene Medina. Eric Medina. El balón que traspasa la línea. Va a perderse al saque lateral a favor de la escuadra visitante. Vamos volante. Si se puede cultural volante aquí. Jugando en tu estadio. Bamba Marquina. El día de hoy necesita del triunfo la escuadra Bamba Marquina. Y nos preparamos en cualquier momento para cantar un gol. Va el balón a perderse. Al saque lateral. A favor de la escuadra Bamba Marquina. Va a ser efectivo este servicio. La cobra rápidamente. Bitman Carajulca entregando para que aparezca por ahí Aaron Moy. A la devuelve nuevamente a Bitman Carajulca. Ahora peleando con todo por ahí. El jugador Bamba Marquina. Era por ahí el jugador Pablo Campos. En consecuencia habrá tiro libre. A favor de la escuadra Bamba Marquina. Carlos Sánchez, la escucho. Sí, la contación algo. Tenemos a planta baja a nuestro amigo Benigno. Ya puedes conectarte con nosotros, Benigno. Nos avisa para darte el pase. Aló, Carlos. Aló, Carlos. Estoy conectado. Y adelante usted a veces que está escuchando. Gracias, Carlos, por el pase en estos estantes. Entonces, ya estamos acá, ubicados en planta baja. Junto a la mesa, junto a la banca de ambos equipos. Para hacerle llegar la mejor información a nivel de campo, Carlos. Muchas gracias. Continúa el fútbol ahora con golpe de cabeza hacia el área. No ha pasado el peligro. Va a pelear con todo por ahí. La devuelve hacia atrás. El jugador Bamba Marquina. Ahora entregando más adelante. Aparece Aaron Moy. Toca Moy. Toca por ahí buscando la presencia de Jordan López. No se entiende. Despeja el balón. La defensa. Ortega enviando el balón hacia adelante. A cualquier sector. Llega con golpe de cabeza. Leiva para la escuela Bamba Marquina. El popular Tuca con golpe de cabeza. Buscando por ahí. A las manos del portero Canela. Envía el balón hacia adelante. Canela. Ahora va a pelear con todo por ahí. Víctor Rivera para la escuela Bamba Marquina. La controla ahora Ludeña. Casa Quiero 9 en la espalda. Ahora la tiene por ahí el jugador Delgado. La busca Delgado. Ahora tocando para que aparezca Rivera. El balón que ha ido a perderse. Al saque lateral a favor de la escuela Bamba Marquina. Pulso Deportivo. Y la vives a través de nuestra plataforma de Facebook. Y estamos a través de Pulso Deportivo. Bamba Marca. Visita y dale. Me gusta. Continúa el fútbol. Ahora la tiene en el borde de la línea por ahí. El jugador Bisman Carajulca. Aplica la velocidad. Se ha dado la vuelta. Van dos jugadores a marcarle de cerquita ahí al jugador Carajulca. La escuela Bamba Marquina. Va a cobrar este saque lateral. Saque lateral rápidamente. La controla por ahí el jugador Bamba Marquino. El jugador Delgado para la escuela Bamba Marquina. Ahora van nuevamente tocando en el área. Viene contigo por ahí. El jugador Carajal para enviar el balón. Al tiro de esquina a favor de la escuela Bamba Marquina. Pulso Deportivo de Radio Coremarca. Siempre contigo. Pasión por el deporte. Llevando esta transmisión. La segunda fecha de esta etapa nacional. Ahora el balón por elevación. Balón pasado con golpe de cabeza. La cargaban por ahí al jugador Aarón Moya. Pero el árbitro ya había una falta ahí a favor del jugador del equipo visitante, Carlos. Así es Marco. Vamos a agradecer a nuestras firmas comerciales. Gracias a la sugerencia de turismo del licenciado Geiner Torres Huacal. Promoviendo el turismo de la provincia de Hualgayog. Centro Odontológico Musadén del doctor Juan Carlos Guevara y la doctora Quili Bravo. Curaciones de dientes, extracciones, síndolo. Recuerda, estamos en el Girón Jorge Chávez, número 750. Y a Mueblería Leiva. Estamos en el Girón Jorge Chávez, número 777. Mueblería Leiva de don José Tamer Leiva Pasán. A media cuadra de la plaza del Mercado Temporal. O más conocida como la Plaza de Papas, mi estimado Marco Ruiz. Aquí estamos cero a cero el partido. Continúa cero a cero el partido aquí. Ahora el esférico a favor de la escuadra visitante. El balón que va a perderse. Al saque de puerta a favor de la escuadra, Bamba Marquina. Ahora sí puede seguirnos ya a través de nuestra plataforma como pulso deportivo, Bamba Marca. Ahora Jordan López envía el balón hacia adelante. Con golpe de cabeza por ahí, el jugador Carvajal para la escuadra visitante. Envía el balón hacia adelante. Jugando en la mitad de la cancha. Febres para la escuadra visitante. Había una infracción. En consecuencia, habrá tiro libre a favor del Sport Chavelines. Muy cerca a la mitad de la cancha. Pasión por el deporte. Pulso deportivo de Radio Coremarca, siempre contigo. Gracias a todos nuestros seguidores. Ahora va a venirse este servicio de balón parado a favor de los Chavelines. Viene la orden del juez principal de compromiso. El balón por elevación. Sale el portero Gálvez. Se adueña del esférico de la gordita. Envía el balón hacia adelante. Vamos a ver, aplica la velocidad Rivera. No hay nadie por este sector. El balón lentamente va a perderse en los pies. Y ahora en las manos del portero Ángel Azurín. La controla Azurín para la escuadra visitante. Rápidamente envía el balón hacia adelante. Va Bailón. Sale victorioso por ahí Jordan López. Con golpe de cabeza para enviar el balón hacia adelante. Ahora la tiene Bisman Karajulka buscando la presencia de Medina. La recupera nuevamente. El jugador Carvajal para la escuadra visitante. La controla muy bien por ahí a Carvajal. El jugador Bisman Karajulka. Ahora el balón en profundidad. Aplica la velocidad por ahí. El jugador Ludeña va con todo por ahí. El balón va a perderse al saque lateral. A favor de la escuadra Bamba Marquina. Pulso deportivo de Radio Coremarca siempre contigo. A jugarse de manos. Para nuestro 100.5 de la FM. Y a través de los 180 de la amplitud modulada. Se cobre este saque de manos. Va a pelear con todo. La dejan el cuerpo y en consecuencia el balón. A favor de la escuadra Bamba Marquina. Y tiro libre que llega gracias al gentil auspicio de... Mueblería Leiva de José D'Ambert Leiva. Bazán ofrece la venta de muebles para sala, comedor y dormitorio. También la venta de madera al por mayor y menor. Jorge Chávez 777. Centro Comercial de la Papa. Ofrecemos una variedad de papas al por mayor y menor. Y la venta de la mejor semilla. Ubíquenos en Gironjo de Chávez. Esquina con 28 de julio. Biomagnetismo Lima Norte. Curamos toda clase de enfermedades a base de imanes. Eliminamos el estrés, asma, diabetes, artritis. Y muchas enfermedades emocionales. Muy pronto en la ciudad de Bamba Marquina. Búscanos en Facebook como Biomagnetismo Terapias. Un golpe de cabeza a Pablo Campos. El jugador número 10 de la escuadra, Bamba Marquina. Se defiende ahora a la escuadra visitante. Envía el balón hacia adelante. Va a pelear por ahí el jugador Leiva. Viene muy bien. La agarraban el esfénico. Se exige Leiva. Envía el balón al saque lateral a favor de la escuadra visitante. Pulso Deportivo de Radio Colemarca. Aprovechamos el tiempo para enviar un saludo a toda la gente que nos sigue en Telecomunicaciones. Emily, distribuidora autorizada de claro. Girón Francisco Alonés y número 773. Ahora la tiene el balón. El jugador de la escuadra visitante. La tenía el jugador. Cazaquía número 8. Febre es el balón. Ahora ha ido a perderse. Al saque de puerta. Saque de fondo a favor de la escuadra, Bamba Marquina. Envía el balón. Hacia el medio sector por ahí. La controla ahora Elgar Díaz. Jugando. Aparece en la mitad de la cancha. Aarón Moya le ha puesto ganas. La ahora Víctor Rivera. La tiene Rivera. Aplica la velocidad Rivera. Va a marcarle uno muy pegadito. Sale victorioso. Ahí la comete en falta. Hay tiro libre a favor de la escuadra, Bamba Marquina. Muy peligroso. Donde defiende Ángela Zorín, su portería. Va a venirse en cualquier momento. Este tiro libre. Tiro libre que llega gracias al gentil auspicio de... Terno Ciudadal. Recuerda, joven de la región Cajamarca. Vestir elegante. Se trae muchísimas oportunidades. Viste un terno y vagal. Va a venirse este tiro libre de ternos y vagal. Pulso deportivo de Radio Coremarca. Siempre contigo. Pasión por el deporte. Paulo Campos. Hay dos hombres en la barrera. Está dando las indicaciones el juez principal de este compromiso. Ha tomado distancia. La tiene el 10 de la escuadra, Bamba Marquina. La tiene Paulo. Paulo Campos para la escuadra, Bamba Marquina. Dos hombres en la barrera. Está por ahí el portero Azurín dando las indicaciones a los 12 defensas que están en la barrera. Directamente al arco. El balón del parante izquierdo que defiende Ángela Azurín. El balón ha ido a perderse al saque de meta. Saque de puerta a favor de la escuadra visitante. Ángela Azurín acomoda el esférico. El juez principal de compromiso apura las acciones. Va nuevamente. El jugador envía el balón al saque lateral a favor de la escuadra, Bamba Marquina. Se cobra rápidamente este saque lateral. Va a pelear el jugador Medina para la escuadra, Bamba Marquina. Tocando con Bisma Carajulca. Ahora buscando la presencia del jugador delgado para la escuadra, Bamba Marquina. La tiene delgado. Se da la vuelta en profundidad para Paulo Campos. No hay nadie por este sector. El balón que va a perderse al saque de meta. Saque de arco a favor de la escuadra visitante. Va a ser efectivo este servicio. Mientras tanto, vamos a agradecer a nuestras tiendas comerciales quienes hacen posible esta transmisión. Agradecemos a Cadena de Tiendas del César al César Girona Alfonso Barte Esquina con Jaime de Martínez. Confección de faroles Pamelita. La confección de faroles para todo modelo y todos los diseños que ustedes quieran. Y al gusto del cliente en estas fiestas para las instituciones educativas. Contrata confecciones de faroles Pamelita. Estamos ubicados en, o comunícate mejor dicho al celular 976, al 076-79-3481. Entonces al celular 976-79-7481. Señor Guillermo Eugenio Palma está en la avenida Tupac Amaru 230. Ya sabes, confecciones para tus actividades de aniversario de instituciones. Si queremos enviar, Marco, un saludo especial a la gente de Biomagnetismo Lima Norte en la Ciudad de Lima. Pronto curando todo tipo de enfermedades aquí en Bambamarca. Separe sus citas al Facebook Biomagnetismo Terapias. Continúa el fútbol. Hay una infracción. La cometieron falta. Al jugador Kevin Cuba. Habrá tiro libre. Vamos a controlar el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo y marcador aquí en el municipal. Jugándose exactamente 40 minutos de la etapa de inicio. Está empatada las acciones. Cero para la escuadra Bambamarquina. Cero para el Sport Chavelines. Informó. Pulso Deportivo. De Coremarca Radio siempre contigo. Continúa. La tiene el jugador Rivera. Va con todo la pierde Rivera. En la mitad de la cancha. La recupera ahora Carvajal para la escuadra visitante. Envía el balón en profundidad. No lo mueves. Continúa ahora. Va a pelear por ahí Bailón para la escuadra visitante. Van a marcarle dos jugadores. Dos jugadores ahora entonces. Continúa las acciones. La recupera ahora Rivera. Para la escuadra Bambamarquina. Buscando ahora Aaron Moya. La controla el jugador Delgado. La tiene Delgado. Mira con quién jugar. Delgado prefiere hacerlo hacia atrás. Jordan López con el esfénico. Busca la presencia ahora de Bisman Carajulca. Van dos hombres. La quitan el balón. Se exige por ahí. Se arroja al piso Bisman Carajulca. Devolvía el balón por ahí para el jugador Bambamarquina. Jordan López. La deja con todo por ahí. El cuerpo va con todo. El jugador de la escuadra visitante. La comete en infracción por ahí a Jordan López. Se le fue con todo. ¿Qué es lo que vio en la acción este Benino Llanos? Adelante usted. Gracias Marco. En instantes que estamos junto a nuestro puesto de transmisión. Sucede esta jugada. Por acá se forcearon ambos López con el jugador Jauregui. Jauregui en Godaz. Se la regaló Jauregui. Y se le lleva la tarjeta amarilla para Jauregui. Entonces son dos ya los que tienen tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Bailón y para Jauregui. De los equipos del Sport Chavelines de Pacas Mayo. Marco. Adelante estudios. Muchas gracias. Está con cartulina amarilla. Yairzinho Bailón. Y también Jauregui. Cazaquilla no bronce. Amonestados en la escuadra. Visitante. Va a venirse este tiro libre. Tiro libre. Gracias a la sugerencia de Turismo. El balón por elevación directamente al área que defiende a Azurín. El balón queda a botes ahí. La defiende. La defensa con golpe de cabeza. Va a pelear por ahí. Sigue por ahí el balón. Ahora la prueba de larga distancia. Azurín en dos tiempos de larga distancia. Aarón Moya la probó. La encontró muy bien parado, Carlos. Al portero Azurín. Así es, Marco. Hace su trabajo también a Azurín esta tarde. Gracias a Pollería La Fogata. Deja que el buen gusto de tu paladar encamine tus pasos a Pollería La Fogata. Quirón Alfonso Bárquez, 647. Delivery. 970-08-31-09. Atento, mi estimado Benino Llanos. Ahí en planta baja. En cualquier momento va a terminar aquí el compromiso. Dos minutos restantes de esta primera fracción de juego. El balón ha ido a perderse al saque lateral. A favor de la escuadra visitante. Para cobrar Kevin Cuba. Kevin Cuba busca ahora la presencia del jugador Benítez. El balón ha traspasado la línea. Ha ido a perderse al saque lateral. Carlos Sánchez, le escucho. Este expulso deportivo gracias a Ferretería Guamán. Tradición ferretera. Desde hace más de 20 años. Ofrece el fierro, calamina, ciberperú, cemento, pacemayo, pintura, CPP y todo lo concerniente a Ferretería. Los precios más bajos del mercado están ubicados en el Girón San Carlos. 662. Se escapa volante. Se escapaba por ahí el jugador Rivera. Se exige por ahí Mike Inglési para la escuadra visitante. Aleja el peligro. Envía al saque lateral. La tiene el Gardías. Víctor Rivera para la escuadra Bamba Marquina. Para frenarse. Para dar dolor de cabeza. Por ahí llega bien Kevin Cuba. Envía el balón al tiro de esquina a favor de la escuadra Bamba Marquina. Pulso deportivo de Radio Coremarca siempre contigo. Está atrás el esférico. El jugador Pablo. Pablo. Pablo Campos. Le escucho. Luego del tiro de esquina. Vamos a atender entonces a Benigno Llanos. Viene ahora la orden. El balón por elevación. Con golpe de cabeza la peinaron completamente. Solo se viene el gol. A las manos del portero Azurín. Muy bien parado y muy bien seguro. Azurín Carlos. Se adueña nuevamente del esférico. Ahora sí le damos el pase respectivo. Adelante usted. Gracias Marco. Al parecer que el cuarto hombre ha señalado que va a haber un minuto. Nada más de tiempo complementario. Que en estos primeros de cinco minutos. No hay paletita. Muchas gracias. Va a haber un minuto entonces. Luego de concluidos los cuarenta y cinco minutos. Exactamente. Estamos jugando los cuarenta y cinco minutos de juego aquí en el estadio municipal. Carlos. Así de Marco. Cuarenta y cinco exactos ya marcados. Gracias a Autopartes Cubas. Del señor Orlando Cubas. Más conocido como Crespo. En el girona. Alfonso Garte. Ciento noventa y siete. Continúan las acciones. Hay un tiro libre. A favor de la escuadra Bamba Marquina. Está Campos tras el esfénico. Va a ser efectivo este servicio. Los últimos instantes aquí en el estadio municipal. Viene la orden directamente. Al borde del área. La pelea se defiende. La escuadra visitante envía el balón hacia adelante. Va a pelear. Cuando dice el juez principal que no hay tiempo para más. Concluye aquí los primeros cuarenta y cinco minutos de juego. Vamos con los comentarios de Benigno. Ya nos adelante. Usted le escuchamos. Gracias Marco. Gracias Carlos. Acá terminó los primeros cuarenta y cinco minutos. Hemos visto a un volante. Un poco más que el equipo de los Chavelines. Han seguido con todo el ataque. Pero le falta concretar. Le falta ir hacia adelante. Por acá estamos con los jugadores. No sé si nos pueden dar algunas palabras. Estamos con Díaz, Díaz, perdón, para Pueblo Deportivo. ¿Qué falta para concretar? Después en el segundo tiempo ahí hablamos. Entonces nos dice que para el segundo tiempo nos puede hablar. Así es. Muy bien Benigno. No te alejes mucho porque ya tenemos cobertura ya dentro de la construcción. Ahí es muy difícil. Muy difícil con la señal ahí. Tienes que salir afuera del estadio para tener cobertura. Un poco más ahí para escucharte. Se fueron rápidos, ¿no? La gente del volante. Así es, Carlos. Entonces estamos en la parte junto. No sé si nos escuchas bien. A ver. Es imposible escucharte desde ese punto, Benigno. Tienes que salir fuera. Ya estamos dentro de la construcción. En el interior es complicado la señal desde ese punto. Pero a ver, si sales afuera, te decía. Se fue rápido el volante. ¿Cómo lo viste desde planta baja? Sí, Carlos. Lo que le falta, como te estaba diciendo, fue. Benigno, tienes que mirar hacia acá para que te podamos escuchar. Si te das la vuelta es imposible escucharte con claridad. Pero bueno, muchas gracias más bien por estar en la parte exterior del estadio. Bueno, vamos a agradecer a nuestras cuentas comerciales, a toda la gente que hace posible esta transmisión. ¿Algo más que acotar, Benigno? Sí, estamos acá junto al comisario. No sé si lo podemos sacar algunas. Gracias, Carlos. Señores. Sí. Comisario, podemos comenzar desde la transmisión de esa parte. Tienes que acercarte un poco más, pero será ya para después. Vamos a agradecer a nuestras firmas comerciales. A toda la gente que hace posible. Carlos, te hago una acotación. Dime, Benigno, te escucho. Lo que pasa con el entrenador de los Chavelines está en las tribunas, se puede decir. Le he preguntado. Dice que él no puede estar en cancha dirigiendo a los Chavelines porque no está permitido dirigir en Copa Perú, o sea, en cancha. Él puede dirigir lo que es Liga 2 y Liga 1 y no más la Copa Perú en cancha. Por eso él está afuera. Benigno, yo pensaba que está... Yo pensaba que Carlos, que el entrenador Carlos Gabán está suspendido, pero él dice que no, que no puede estar en cancha. En lo que termina a los 45 o los 90 minutos podemos conversar, nos ha dicho. Por su parte, la seguridad muy organizada, bastante seguridad, tanto la policía municipal y serenazgo. Las bancas, tranquilos. Por acá estamos también observando a los jugadores que están haciendo la respectiva calentena, los jugadores supleces del Club Cultural Volante. Los Chavelines, todos han ido a los calentenes. Más adelante estaremos acotando más. Carlos y Marco, adelante compañeros. Listo, gracias. Guardamos batería para el final, Benigno, para hacer las entrevistas por ahí. Ya sabes que está bien que tengamos cobertura desde el exterior, pero ya no abusemos, pues, tanto, ¿no? Listo. Queremos, Marco, una acotación más. Lo que no hemos visto, Carlos, pues, este, el día de hoy, el arranque, pues, este, falta Francis Martínez. No está también, pues, este, Villavicencio. No está también Rivera. Y, pues, este, los dos centrales, ¿no? El favor, pues, este, a ver si nos acordamos. Willy, Willy Sánchez, Willy Sánchez y Prado. Sí, mira, te voy a contar algo, ¿ya? Algo que, digamos, internamente se sabe, pero al exterior, la prensa o el público común y corriente no lo sabe. Hay muchos problemas en el volante. Demasiados. No quiero ser más aguafiesta, pero me parece que Choroco ya fue del grupo. Villavicencio también. ¿Sí o no? Iván, ¿tienes algo más? A ver, te escucho, te escucho. Sí, con respecto a lo que están anunciando, Carlos, siempre se han manifestado de estos jugadores, pero recordemos que ahora ya no es el tema económico. El tema económico ya lo solucionaron, incluso ya les adelantaron para medio mes más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos jugadores han optado por irse del equipo y, incluso, algunos dirigentes, vamos a entrevistar luego, en planta baja nos han mostrado fotos, nos han mostrado conversaciones del adelanto y los jugadores ya están pidiendo un tiempo para que devuelvan ese dinero. Pero, al final de la transmisión seguro vamos a tener todo ese detalle. Wow, eso sí es feo. Lamentablemente, a veces pueden ser buenos en la cancha, pero también tienen que ser buenos como personas. Y mira, Marco, quiero contar aquí algo. No quiero que se entienda mal la gente que está escuchando Pulso Deportivo. No digan que somos agofiestas ni nada, ni queremos ahogarle la fiesta al público. Pero, ¿te das cuenta cómo trabaja López? Es uno de los mejores jugadores. Y cuando uno es fiel a la palabra, o sea, cumple lo que ha venido a afirmar, está hasta el final. Cuando ve que algo sucede mal, se va. O si no, puede haber unas cositas oscuras o venderse al otro lado. Bueno, ya dije mucho, pero creo que con uno la palabra también vale más que te den el sueldo. Uno viene ya dispuesto a defender los colores de cualquier equipo así y hasta el final. Así es, Carlos, para toda la afición deportiva. Habrá que escuchar a ambas partes, ¿no? Tanto a los equipistas mamamarquinos como también al comando técnico para poder llegar a sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, esperemos, pues, este, al menos, pues, este, Carlos, por lo que hemos visto, pues, este, que hace mucha falta por ahí los jugadores que el día domingo, pues, este, debutaron en Bagua Grande. Y hoy, pues, este, nos sorprende, ¿no?, que no veamos aquí en el estadio municipal a estos jugadores. Pues, vamos a conversar, entonces, pues, este, más adelante para ver por qué es el motivo que no están, pues, este, en esta tarde aquí en el estadio municipal. Y sabiendo que el domingo, pues, este, tenemos un partido muy duro que vamos a jugar sobre todo en la ciudad de Chota, en el Ramón Castilla a Las Palmas, que el día de hoy, pues, este, no le fue bien al equipo chotano, el JJ Arquitectura. Carlos le ganó, pues, este, por cuatro tantos a dos. Y yo creo que el domingo van a defender, pues, este, con todo este partido en la ciudad de Chota. Yo creo que sí, Marco, ¿no? Como te digo, a veces adelantamos juicios, pero yo creo que cuando uno viene a un equipo, y pongo el ejemplo a López, pues, está hasta el final. Yo sé que va a haber dificultades. Este es una familia que a veces, pues, no todo es color de rosa. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero cuando uno se compromete a defender los colores de un equipo, pues, lo hace al final, no va a pesar de todas las dificultades. Esa es mi posición como persona, porque yo, si es que digo algo y me comprometo todo, pues, aguanto hasta el final. No veo que algo pasa y ya saco las patas y me voy, ¿no? Pero no es así. Eso es, por eso te decía, nosotros, este, hacemos un comentario adicional. Y es personal, estrictamente personal. Yo sé que hay que escucharlo en las dos partes y habrá que hacerlo durante la semana en Pulso Deportivo. Pero bueno, son cosas ahí, lo dejamos tranquilo. Esperemos que el partido se lleve de la mejor manera. Acá tenemos que sacar el resultado, que es lo más importante. Nos quedan 45 minutos y tenemos que ganarlo como sea, este equipo, porque este es uno de los más fuertes, porque el local me parece que va a ser difícil. Así es, este, Carlos. Y están preparando cambios, por lo que vemos ahí, pues, este, en el equipo visitante. Este, está en este momento, pues, este, calentando el jugador con la cazaquía número 10. Y gracias por el aporte también, pues, este, para indicar a nuestra afición deportiva de que el profesor Carlos Galván, pues, este, no puede dirigir de cerca, digamos, al equipo del Sport Chavelines. Lo está haciendo desde la tribuna, Carlos, y el motivo es, pues, este, que puede solamente dirigir la segunda profesional o fútbol profesional. Sí, Marco, mientras tanto, queremos enviar saludos a la gente que está en el Facebook. Escríbanos. Por supuesto que todas sus apreciaciones son válidas. Y voy a leer una. Mía Miluska Lucho me dice, los jugadores viven de eso. Por supuesto que sí. Es su trabajo y algunos tienen que mantener familias. Es fácil hablar cuando no saben la realidad. O sea, sí, tienes toda la razón. Por eso te decíamos, Miluska, que vamos a escuchar a los dos. Ojalá digan la verdad, no desprestigien a los jugadores por tapar el suelo con un dedo. A ver, no estamos desprestigiendo a nadie, ¿eh? Simplemente estamos diciendo que cuando uno se compromete a algo, pues, tenga el cumpleo hasta el final. Yo sé que hay cosas difíciles y así es en la vida, ¿no? Hay que aguantar un poco. Pero, bueno, ya eso lo vamos a ver después. Cerramos el tema para que no haya más polémica. Luis Guevara nos dice que es de Francis. También ya le dijimos. Algunos han decidido, creo, que no jugar hoy día. O el técnico también es decisión de él, ¿no? Eber Torres Espinosa. Saludos para toda la gente de San Pedro. Ajá, sí, un saludo para ellos. Escríbanos, vamos a estar leyendo en este momento. Marco todos los comentarios que nos llegan hasta Pulso Deportivo. Pero antes, vamos a hacer todo el auspicio, pues, no necesario, ¿no? Para todos nuestros seguidores de Pulso Deportivo. Tienen que saber que Pulso Deportivo es una presentación de comercial El Buen Sembrador del señor Marino Tello y Familia. Agrocentro Bamba Marca. Mejor Medicina, mejor atención. Centro Electrónico Audiovisión. En Girona, Alfonso Huarte, 545. Saludos para el señor Norville Blanco Benavides. A Bazar del Bebé. Muchos años también con nosotros. Así que nuestro agradecimiento para ellos. A Comercial El Buen Sembrador, a Don Marino Tello. Un saludo especial para toda su familia en el Girono Francisco Luis Colonesi, 575. A Mecánica Automatriz Bueno, en la Avenida Tupajamar, 808. A un costadito de Grifos, El Triunfo. A Tiendas del César, Al César. Las últimas tendencias en la moda. En Bama Marca, Girona Alfonso Huarte, número 595. Pollería El Chavito, siempre con pulso deportivo. En el Girona Alfonso Huarte, número 211. Salida a la ciudad de Cajamarca. Productos Lactos, Corelac. Queso Suizo, Mantecoso, Yogur, Natural, Manjar Blanco y Mantequilla. En prolongación, Simón Bolívar. Ahí está Corelac. Policlínico Divino Cristo Rey. Girona Jaime de Martínez, 224. Saludos para la señora Silvia. Atendiendo siempre con todo su personal a las 24 horas del día. Autopartes Cubas. Venta de llantas nacionales importadas. Girona Alfonso Huarte, 197. Salida a Cajamarca. Telecomunicaciones, Emily. Distribuidor autorizado de Claro en Bama Marca. Girona Francisco de Lugnesi, 773. Ferretería Huamán, la más grande en Bama Marca. Girona San Carlos, 682, 689. Saludos para el señor Joel. Para toda la familia Huamán. Para don Cetar también. Viendo Pulso Deportivo. Escuchando Coremarca a esta hora de la tarde. Terno Sibagal. Siempre con Pulso Deportivo. A Llamagas, profesor Gregorio Medina Miranda. Un saludo. Están en el Girona Alfonso Huarte. De Modbach también siempre nos ha auspiciado. Por lo tanto, justo y necesario enviarle un saludo a la gente de Modbach Confecciones. Mueblería Leiva. Girón Jorge Chávez, número 877. A unos pasitos de la Plaza de Papas. Y Centro Odontológico Musadén. Girón Jorge Chávez, número 750. Ahí está Musadén. Saludo para el doctor Musayón. También para Multiservicios Muñoz. Están en la Avenida Ricardo Palma 255. Distribuidor de Baterías Etna. Bueno, para Lucicentor Rillo también Choclito. Siempre auspicia Pulso Deportivo de vez en cuando. En la Avenida Tupacamar 290. Pizzería Ágora y Restaurant. Pizzería Ágora. En el Girón Alfonso Ugarte 545. Paso Un Momento Agradable en Pizzería Ágora. Y para el señor... Bueno, lo conocen más como Toshayko, ¿no? Con cariño, con cariño. Él es el cuidador del estadio. Siempre escucha Radio Curemarca, por supuesto. Está informado de todo. Y está acá con su receptor, escuchando Pulso Deportivo. Nos pide un saludo especial. Gracias a Don Atoshayko, ¿no? Así le conocen, ¿no? Sí, sí, está ahí con... Está con la radio. Está escuchando aquí en el Estadio Municipal. Feliz y feliz y contento. ¿Dónde está? Cerca, muy bien. Siempre cuida a todos los equipos de transmisión de Pulso Deportivo. Hoy día se le ha ido, pero bueno, es una vez a las 500. Bueno, Marcos, es normal. Por eso no podíamos salir en la plataforma de Facebook, pero... Es comprensible, comprensible. Así es, este Carlos. Saludos a toda nuestra gente que nos está siguiendo esta transmisión deportiva. En este momento vemos que ya el equipo bambamarquino está retornando nuevamente al rectángulo deportivo para deleitarnos con este segundo tiempo los siguientes 45 minutos de juego. Lo vives a través de nuestra plataforma de Facebook. Nos encuentras como Pulso Deportivo Bambamarca. Llevando toda esta transmisión deportiva de la Copa Perú. Y bueno, ya más adelante vamos a estar con todos los resultados que ocurren el día de hoy en la Copa Perú en esta segunda fecha con los 50 equipos que están en esta etapa nacional disputando la Copa Perú. Vamos con Benigno Llanos. Le escuchamos a usted. Gracias, Marco. Hay un cambio que se va a producir. Se ha producido, entra el número 10 en los chabelines Medina y está dejando la cancha Bailón con el número 9. Este jugador Bailón ha tenido amarilla. Entonces no hay cambios en el club cultural volante. Este es el único cambio que se ha producido en los chabelines. Repito, con el número 10 ingresó Medina y ha salido con el número 9 Bailón. Adelante, Marco. Excelente, Benigno. No te muevas de ese punto. Tenemos señal perfecta desde ahí. Bueno, el señor Hilder Vallejos de Lima, Jorge Chonato, no sé de dónde, la Mayeque, la Mayeque, ¿no? Y Carlos Pérez y Julio Ceballos de la terna. Entonces el profesor Nilber envía a su terna a ubicarse en cada uno de los postes. Te lo van a revisar primero la malla del Arco Sur, aquí en el estadio municipal de Frutillo. Benigno, algo más que contar de ahí desde tu punto. ¿Todo listo? Así es, Carlos. Nada más para indicar que el comisario se trata del señor Víctor Guanilo de Guaraz. Eso es lo que quería informarles acerca del comisario. Está tranquilo aquí observando el partido. Adelante, Marco. El cronómetro en marcha, señores y señores de Pulso Deportivo. Marco Ruiz Cruzado va a querrar con ustedes con toda la transmisión de este partido. Marco Ruiz te escucho. Muchas gracias, Carlos. Ha comenzado aquí los siguientes 45 minutos de juego. El balón en poder de la escuadra visitante. El Spur Chavelines. Hay tiro libre muy cerca a la mitad de la cancha. Va a ser efectivo este servicio. No hay modificaciones entonces en la escuadra bambamarquina. Ahora el balón por elevación directamente al área. Defiende por ahí el jugador Jordan López. Ahora la prueba de larga distancia por ahí. El jugador Benítez ha ido a perderse al saque de puerta. Saque de arco a favor de la escuadra bambamarquina. Está atrás el esfénico Jordan López. Para el cultural volante, el equipo de tus amores. Ahora el balón por elevación va a pelear por ahí el jugador. Víctor Rivera salía victorioso por ahí. El jugador que reciente ha ingresado aquí, Medina. Medina va con todo por ahí a pelear. El jugador bambamarquino es el jugador Caruajulca. Pisman Caruajulca. La cometen infracción. Hay tiro libre. La dejan para Jordan López. La pide Campos por ahí. Está muy cerca también. Abriendo los brazos por ahí el jugador Aarón Moya. Pidiéndole esfénico. Hay dos, cuatro, cinco hombres del cultural volante. Defienden cuatro hombres para la escuadra visitante. El balón por elevación. Balón pasado. Balón queda bote por ahí. Va con todo por ahí. El jugador Medina que ha ingresado hace un instante. La jala por ahí. El árbitro dice que no hay nada. Con golpe de cabeza envía el balón hacia adelante. La controlan en la mitad de la cancha. La recupera la jugadora Bambamarquina por intermedio de Medina. La tiene Medina. Abre del sector por ahí. Se equivoca. Llega muy bien Caruajulca. Va con todo por ahí. Sale de un jugador entregando más adelante. Se equivoca. Ahora la que tiene Carvajal. Busca ahora a Medina que hace aquí el número 10. Ahora aplica la velocidad a Medina. La tiene Medina en el borde del área. Medina quiere darse la vuelta. Va con todo por ahí. El otro Medina. Hay dos Medinas, Carlos. Medina con la casa aquí el número 10. Para la escuadra visitante. Y Medina también en la escuadra Bambamarquina. Ahora el balón cruzado por ahí. Que la controla el portero Galvez. La tiene Galvez. La controla Galvez para la escuadra Bambamarquina. Pulso deportivo de Radio Coremarca. Siempre contigo. Ahora el balón por elevación. Va a pelear por ahí. Ahora vamos a ver si llega el jugador Bambamarquino. Va a pelear Ludeña. La tiene Ludeña. Llega muy bien por ahí la defensa. Kevin Cuba para enviar el balón hacia adelante. La controla en la mitad de la cancha. Ahora el cultural volante. Por intermedio del jugador Bambamarquino. El Gardías para la escuadra Bambamarquina. Tocando más atrás para que aparezca el jugador Leiva. La tiene Leiva. Va con todo por ahí. Entrega a cualquier parte. Y llega a controlar a Aron Moya para la escuadra Bambamarquina. La controla Moya. Envía en profundidad por ahí. Ahora con golpe de cabeza el jugador de la escuadra visitante. Kevin Cuba con golpe de cabeza enviaba el balón hacia adelante. Ahora el balón que va a perderse al saque lateral a favor de la escuadra Bambamarquina. Va a ser efectivo. Este servicio la deja entonces ahí. Para que haga efectivo el jugador El Gardías. La cobra rápidamente entregando para Leiva. Leiva para enviar el balón hacia adelante. Con golpe de cabeza en la mitad de la cancha. La controla el central Jordan López para la escuadra Bambamarquina. Más atrás buscando la presencia del jugador El Gardías. El balón que va a perderse al saque lateral a favor de la escuadra Bambamarquina. Agradecemos a nuestras tiendas comerciales. Vamos a agradecer a nuestros amigos de Ladrillería Cruzado. En el Girón, Jorge Chávez, cuadra número 6. A una esquinita nada más de Jorge Chávez y San Carlos. Ahí está el profesor Nelson Cruzado. Saludos para él, para toda la gente de Ladrillería Cruzado. Recuerda también, si quieres hacer publicidad en alto nivel, tienes que visitar Pintura Artística Evertz. De Bart Sánchez, Carlos Julca, profesor y artista. Cuadros, murales, paneles luminosos, servicio de handografías, banderolas, estampados, dibujo didáctico y publicitario. Girón, Jorge Chávez, número 846. Teléfono 945-3806. O 0460, cuando aquí se escapaba el volante Marco Ruiz. Continúa por ahí, el balón ha ido a perderse al saque de arco a favor de la escuadra visitante. Ángel Azurín para acomodar el esfénico. Va a salir jugando la escuadra visitante por intermedio de Azurín. Acomoda la gordita ahí en el terreno de juego. Pulso Deportivo de Radio Coremarca. Nos preparamos aquí en nuestro estadio, Carlos. No tenemos por qué empatar. Aquí es cuando tenemos que ganar el día de hoy. Vamos a ver si en un instante se vienen también las modificaciones. El balón ha ido a perderse al saque lateral a favor de la escuadra visitante. Pulso Deportivo llegando gracias al gentil auspicio de Pollería a la Fogata. Deja que el buen gusto de tu paladar encamine tus pasos a Pollería a la Fogata. Continúa el fútbol. Saludos también a nuestros amigos de Yamagas. El moradito rendidor. Un balonazo. Ha ido a perderse al saque lateral. Ganando unos segundos ahí. Gracias a Agrocentro, Bambamarca. Mejor medicina, mejor atención a precio de promoción. Audiovisión. Llámenos al celular. 976-96-7128. Audiovisión. En donde encuentras los artefactos que tú estás buscando para tocar. Ahora la tiene el jugador Jordan López. Envía el balón hacia adelante. Ha ido a perderse al saque lateral. Saque lateral que llega gracias al gentil auspicio de... Ferretería Huamán. Tradición ferretera. Ofrece fierro, servicio de calamina, sider, Perú y cemento para casmayo. Hasta tu obra. Pintura CPP y todo lo que concierne a ferretería en general. Precio sin competencia. Quirón San Carlos. Número 662. Ferretería Huamán. La más grande en Bambamarca. Gracias a Telecomunicaciones. Emile, distribuidor autorizado de Claro. Quirón Francisco Leonesi 773. Sugerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Hualgayos, Bambamarca. Jeinel Torres Huacal. Promoviendo el turismo de nuestra provincia. Crece el turismo. Crece Bambamarca. Crece el volante. Marco Ruiz Tacucho. Continúan las acciones. El balón ha ido a perderse al saque lateral. La cobran rápidamente. Hay otro saque de manos a favor de la escuadra visitante. Pulso Deportivo de Radio Coremarca. Aquí está la pasión del fútbol. Viviendo a través de los 780 de la amplitud modulada. 100.5 de la FM. Indicando nuestras tres ediciones de noticias. 6 y 30 de la mañana. 12 y 30 del mediodía. Y 6 de la tarde. Tres ediciones para mantenerte bien informado. Pulso Informativo. Escúchalo a través de Radio Coremarca. 100.5 FM. 7.80 de la amplitud modulada. www.radiocoremarca.com Ahora la tiene Jordan López. Envía el balón a las tribunas. Cae justamente en el techo donde están apostados algunos dirigentes y algunas de nuestras autoridades. El balón lentamente se pierde al saque de manos a favor de la escuadra local. El cultural volante. El Gardías para enviar el balón hacia adelante. La controla Ortega para la escuadra visitante. Envía el balón hacia adelante. Va a pelear por ahí. Bisman Carajulca. Ahora peleando con Benítez. Sale victorioso por ahí. La controla. Más adelante la toca para que aparezca el jugador Aarón Moya. Ahora busca la presencia del jugador Paulo Campos. Nuevamente Moya para enviar el balón en profundidad. Valudeña a pelear este servicio. Envía el balón a cualquier dirección. Ortega para enviar el balón al saque lateral. La controla Aarón Moya. Tocando para que aparezca el Gardías. Más adelante aparece nuevamente. El Gardías la devuelve por ahí. Paulo Campos va con toda la escuadra Bamba Marquina. Hay una infracción. El señor árbitro dice que no hay nada. El defensa la tiene Kevin Cuba. Envía el balón hacia adelante. La controla la escuadra Bamba Marquina. En tres cuartos de cancha la pega de larga distancia. Y ya impactaba por ahí en Ortega. Hay una infracción. En consecuencia habrá tiro libre a favor de la escuadra visitante. Se impacienta el público aquí en el municipal. Carlos Sánchez la escucho. Este es Pulso Deportivo. Una presentación de la subgerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Hualgayos, Bamba Marca. Centro Edontológico Musadente. El doctor Juan Carlos Guevara Musayón. Y la doctora Kelly Bravo. Jorge Chávez, número 750. Mueblería Leiva. Del señor José Damer Leiva. Basano ofrece la venta de muebles para sala, comedor, dormitorio. También la venta de madera al por mayor y menor. Jorge Chávez, número 877. Estamos llegando gracias a Biomagnetismo Lima Norte. Curamos toda clase de enfermedades a base de imanes. Eliminamos el estrés, asma, diabetes, artritis, enfermedades emocionales y mucho más. Consultas al 999-21-39-43. Muy pronto y solo por pocos días en Bamba Marca. Separa tu cita en Facebook al portal Biomagnetismo Terapias. Búsquenos así a Biomagnetismo Lima Norte. Tiro libre de Eterno Sibagal. Marco Ruiz te escuchó. Vamos ahora. Hay un tiro libre. La tiene Arón Moy. El balón por elevación. Defiende por ahí. Percy Ventura para la escuadra visitante. Ahora envía nuevamente el balón. La escuadra Bamba Marquina al borde del área. Se defiende. Ahora va con todo en el área. La controla por ahí. El jugador Rivera. Van a marcarle dos jugadores a Rivera. La tiene. La controla la gordita. Ha pasado el Gardías. El balón va a perderse al saque lateral. A favor de la escuadra visitante. Aprovechamos el tiempo para enviar un saludo a nuestro amigo Denis. Y Michelle. La gente de la municipalidad provincial de Guadalajó Bamba Marca. Están disfrutando a través de nuestra plataforma de Facebook. Ha ido a perderse al saque lateral que se cobra rápidamente. La encuentra nuevamente la escuadra Bamba Marquina por intermedio del jugador Delgado. La tiene Delgado. Se exige por ahí la defensa. Va a perderse al saque lateral. A favor de la escuadra Bamba Marquina. Entrega mal. La controla ahora. El jugador Saúñe para la escuadra visitante. Buscando la presencia de Benítez. La tenía Benítez. La recupera la escuadra Bamba Marquina. Avanza Ludeña. La tiene Ludeña. Casa aquí a número nueve la espalda. Mira con quién jugar. Ludo ella. Prefiere hacerla individual. Va con todo. La deja en el camino por ahí. Mike Inglés. La va de cerquita a buscarla. La deja. La pone el brazo. La toca para Paulo. La tiene Paulo Campos en el borde del área. La va a pegar. Viene hacia adentro. Se cruza muy bien la defensa del equipo visitante para alejar el peligro. Ahora Ángela Sorín. Controla el esfénico. La controla la gordita. Ángela Sorín. El público sigue alentando. El público espera un gol del equipo Crema. El equipo de Tus Amores. La escuadra Bamba Marquina. Está empatándole el encuentro hasta el momento. Ha ido a perderse al saque lateral. Pulso Deportivo. Gracias a Poyería el Chavito. Gracias a Corelac. El mejor queso y derivados lácteos está en el girón. Simón Bolívar número 230. Corelac. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen. Hay un hombre que está tirado ahí en el terreno de juego. Vamos a darle el pase respectivo a Benigno Llanos. ¿Qué es lo que vio en esta acción? Así es Marco. Está sentido el jugador número 12 Cuba. Por ahí una fuerte jugada que se fue a disputar el balón con Ludeña. No la agarró, se puede decir, a Ludeña. Y por ahí quedó en falso. Y ha quedado sentido. Pero ya se recuperó el número 12 el jugador Cuba. Entonces los Chavitines. Adelante Marco. Se recupera. Muchas gracias. Y continúan las acciones aquí en el estadio municipal. La tiene Jordan López. La controla el portero Galvez. La tiene el Canelita Galvez. Apúrese Galvez. Busca ahora la presencia del jugador Elgar Díaz. La tiene Díaz. Mira con quién jugar en profundidad. Busca la presencia de Ludeña. Llega por ahí el central. Percy Ventura para la escuadra visitante. Ahora Jordan López con golpe de cabeza para imponer sus condiciones. Va nuevamente. La recupera la escuadra visitante. Y posición adelantada. Hay un banderín levantado. Habrá balón en salida a favor de la escuadra. Bamba Marquina. Carlos Sánchez. Agradecemos a nuestras tiendas comerciales. Gracias a Multiservicio Muñoz. Venta de batería Sena. Distribuidor de Mueñas Elefante. En la avenida Ricardo Palma número 255. Bamba Marca. A todos nuestros amigos de Botica Vida y Salud. Alfonso Garte 596 frente a Funeraria Coronada. Ofrece medicamentos nacionales importados. Inyecciones, análisis de orina heces, sangre y mucho más. Te escucho Benigno. Hay cambio. Gracias Carlos. Gracias Carlos. Por ahí en el área. Viene. Golpe de cabeza del jugador Bamba Marquino. Ahora Medina tira el centro pasado con golpe de cabeza. Se defiende Ventura. El balón en el área de la escuadra visitante. Va con todo con golpe de cabeza. La tiene por ahí el jugador Bidman Carajulca. Defiende. Envía el balón. La defensa hacia el medio terreno de juego. La controla en la mitad de la cancha. Ahora sí. Está preparando por ahí cambio. Cuéntame Benigno Llanos. ¿Quién se prepara para ingresar en el equipo visitante? Con el número 18 en los chabelines. Para Cotrina en los chabelines. Entonces en cualquier instante entra a la cancha para reemplazar al jugador. Vamos a ver cuál de los jugadores va a dejar la cancha. Por acá el cuarto hombre tiene el papelito. No sé qué es lo que pasa. No muestra la paleta acostumbrada. Hoy solamente tiene agarrado un simple papelito. Entonces está preparado el número 18. Cotrina en los chabelines. Muy bien. Muchas gracias Benigno Llanos. Hay tiro libre de ternos y vagal. Recuerda joven de la región Cajamarca. Vestir elegante trae muchísimas oportunidades. Viste un terno y vagal. Marco Ruiz se prepara el tiro libre. Se prepara el tiro libre a favor del equipo visitante. Pulso Deportivo de Radio Cajamarca siempre contigo. Hay dos, cuatro hombres de la escuadra mamamarquina en la barrera. Ha ingresado entonces Cotrina. ¿Quién se retiró? Benigno Llanos. Con el número 26. Con el número 26 se retiró Benigno. Muchas gracias. Benigno Llanos. Entonces no va más en la escuadra visitante. Ha ingresado Cotrina Cazaquilla número 18. Vamos a ver qué jugada han preparado el equipo visitante. Hay un jugador que tapa ahí al balón. La gordita la deja por ahí al Cazaquilla número 8. Y cuando olaba espectacularmente el jugador Abner Galvez. Finalmente el balón ha ido a perderse al saque de puerta. Se cobra rápidamente. Ahora apura las acciones. La tiene Aarón Moya. Va Aarón Moya por ahí. La derriban al piso. En consecuencia habrá tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. Tiro libre que llega gracias al gentil auspicio de... Restaurante y pizzería Ágora. Plato, sala, carta, pizza, sándwiches, hamburguesas, vidas frías y calientes. En la avenida, en el Girón, Alfonso Garte 545. Queremos agradecer de manera muy especial. Ante de Marco Ruiz había una penetración en el área contraria pero ya se desmarca. Pizzería Ágora, entonces, Policlínico Divino Cristo Rey. Girón, Jaime de Martínez, 124. Atención, las 24 horas del día. Agrocentro, Bamba Marca, mejor medicina, mejor atención a precios de promoción. Vigan, Tolmas, Catosal. La dupla de oro que solo lo encuentras y al mejor precio en Agrocentro, Bamba Marca. Centro Electrónico Audiovisión. Todo lo que buscas en Electrodomésticos para tu hogar está en Centro Electrónico Audiovisión. El balón por elevación. Va a pelear ahora el jugador Bamba Marquino. Salía victorioso Aventura para la escuadra visitante. Envía nuevamente el balón hacia adelante. Gil Gardías ingresa al área. Viene el tiro. Era el jugador Rivera. Víctor Rivera. El balón que va desviado a perderse al saque de arco a favor de la escuadra visitante. Ángela Azurín. Agradecemos a nuestras tiendas comerciales. Carlos Sánchez, le escucho a usted. Un saludo especial a toda la gente de César Alcésar, por supuesto, pero también servicios generales. Mecánico, automotriz, bueno. Están full sintonía de Radio Curemarca en la avenida Tupajamar 808. Un costadito nada más de Gripos. El triunfo. Celular 985, 87, 83, 23. Y ahora va a venir el balonazo seguramente. Pero esta vez del saque lateral del moradito rendidor. Llama gas. Recuerda peso exacto, precio justo. Atendemos Vale Fice. Llama gas. El gas que dura más. Marco Ruiz Tejucho. Continúa el fútbol. Va a pelear ahí dos jugadores bambamarquinos peleando el escénico. Sale victorioso. Por ahí la tiene el Gardías para enviar el balón hacia adelante. Se defiende por ahí Ortega para la escuadra visitante con golpe de cabeza. La recupera la escuadra bambamarquina. Vamos a ver si llega por ahí. Aplique la velocidad. La tiene el jugador Karajulka para la escuadra bambamarquina. Buscando la presencia de Pablo. Ahora nuevamente Karajulka. Aplica la velocidad por la banda derecha. Hacia la última línea. La pone el cuerpo. Tira el centro pasado. Llegaba por ahí con golpe de cabeza la defensa de la escuadra. Era Kevin Cuba para alejar el peligro. Ahora en la mitad de la cancha. La controla Medina. La tiene Medina en el círculo central del terreno de juego. Ahora abriendo. Entrega mal. La controla. Vamos a ver. Va a pelear con todo por ahí. Era el jugador Víctor Rivera para la escuadra bambamarquina. Antes había ya una infracción. En consecuencia tiro libre. A favor de la escuadra visitante Carlos Sánchez. No sé hasta qué momento va a esperar el profesor Jimmy Zamudio. Para que pueda venirse los cambios en la escuadra bambamarquina. Más cerca está Benigno Llanos. ¿Cómo le ves a profe Jimmy? Mi estimado Benigno. Tranquilo profesor Carlos. El profesor Jimmy. Jimmy todavía no intenta hacer un cambio. Por lo menos hacia adelante. Adelante falta la fuerza. El equipo bambamarquino. Pero lo vemos tranquilo. El profesor Jimmy Zamudio. No hay cambio. Está tranquilo el profesor Jimmy. Ahí desde tu punto de vista. Le ves que se mueve. Da indicaciones a la banca. Cuéntanos. No hay jugadores. Entonces para la delantera. No está el grandote Rivera. No está Villavicencio. No está ninguno de estos jugadores. Entonces para ingresar. Ahora nuevamente va en ataque la escuadra visitante. Medina Cazaquiano. Número 10 en la espalda. Tocando. Abriendo para que aparezca el jugador Carvajal. Por este sector. La controla el jugador. Saúñe para la escuadra visitante. La recupera la escuadra. Bambamarquina. Envía en profundidad. Va Ludeña. Va hacia adelante. Vamos a ver si aquí cantamos el primero. Viene el centro pasado. Hacia el otro extremo. Por ahí llega el jugador. Víctor Rivera. La tiene Rivera. La peina. Hacia la última línea. Vamos a ver si llega. Llega primero el portero Ángel Azurín. Para le dañarse del esférico. Se adueña de la gordita. Aquí estoy. Yo dice Ángel Azurín. Va a salir jugando el Sport Chavelines. Que está empatando hasta el momento. Aquí en el estadio municipal. Ahora nuevamente. No pasa nadie por el sector de Jordan López. Con golpe de cabeza. Envía el balón al saque lateral. A favor de la escuadra visitante. Pulso Deportivo de Radio Coremarca. Siempre contigo. Toda la región en sintonía. Y para el mundo. A través de nuestra plataforma de Facebook. Búscanos como Pulso Deportivo Bamba Marca. Y dale. Me gusta. Rápidamente. Juega nuevamente de manos. En la escuadra visitante. Va a pelear. Ahora el jugador. Cotrina tira el centro pasado. Va Medina por ahí. Con golpe de cabeza. Abriendo por la derecha. Vamos a ver si llega. Llega por ahí el jugador. Carajulca para la escuadra. Bamba Marquina. Dreg vuelve por ahí. Aparece Carvajal. La tiene Carvajal jugando por ahí con el central. Ortega. Envía el balón hacia adelante. A las manos del portero a Galvez. La tiene Galvez. Galvez para enviar el balón en profundidad. Buscando la presencia de Ludeña. Con golpe de cabeza. Aventura para la escuadra visitante. Va en ataque. La que va ahora entregando por ahí para Cotrina. La tiene Cotrina. Juega para Medina. Para la escuadra visitante. Por el otro sector está Jauregui. La tiene Jauregui. El balón que ha ido a perderse. O todavía no se pierde. Sigue jugando ahora la escuadra visitante. Entrega por ahí para el jugador Medina. Medina de la escuadra. Los Chabelines. Se cae al piso. El juez principal dice que sí. Hay falta. En consecuencia hay tiro libre. Y por ahí. Cuidado Aarón. Ya estamos en estado Carlos. Sí. Lamentablemente. Marco. No queda otra. No hacerle la falta. Y bueno. El profe estuvo cerca también. Tiene que marcar la infracción. Hay tiro libre peligroso. Por favor de los equipos. O de los equipistas de Chabelines. De la región Lambayeque. Que un partido que se nos hace difícil. Trabado. Porque no tenemos quien define adelante. Lamentablemente. No está Villavicencio. Decidieron irse algunos jugadores. Supongo. No. Por problemas internos. Cuidado. Se atrán en la dirigencia. A ver. Eso lo vamos a ver después. Porque no queremos generar polémica. Marco Ruiz. Aquí viene el tiro libre elegante. Como Ternos Ibagal. Cuéntalo a nuestros oyentes de Pulso Deportivo. Marco Ruiz. Va a venirse ahora la orden. Hay un tiro libre muy peligroso. A favor de la escuadra visitante. Hay dos hombres en la barrera del cultural volante. Ha tomado distancia. Apunta el balón directamente al arco desviado. Va a perderse al saque de puerta a favor de la escuadra. Papa Marquina. Va a apurar las acciones Jordan López. Va a enviar el balón hacia adelante. Para buscando al jugador casaquiano nueve. Ahora en la mitad de la cancha la controla el jugador Medina de la escuadra visitante. La recupera el cultural volante. Abría por el sector derecho. No llegaba Medina. Llegaba muy bien a cruzarse Carvajal para enviar el balón hacia adelante. La controla ahora Cotrina. La tenía Cotrina. Cazaquía número dieciocho en la espalda. Cotrina para probarle de larga distancia. Se arroja al piso. El jugador Carajulca jugando con Medina. La tiene Eric Medina para la escuadra Bamba Marquina. El público sigue alentando. Continúa alentando. Vamos volante. Sí se puede. En la última línea. Va por ahí. Aplica la oxidada delgado. La tiene delgado para la escuadra Bamba Marquina. Y para hacerla individual. Tira el centro pasado. Vamos a ver si llega con golpe de cabeza. Por ahí el jugador Kevin Cuba. La prueba de larga distancia. El Gardías. Rebotaba ahí en jugador del equipo visitante. Se adueña del esférico Ángela Zurín. Atrapa el esférico y va a salir jugando el Sport Chavelines. Vamos a controlar el tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Y marcador aquí en el municipal. Jugándose exactamente. Se juega exactamente. Veinticuatro minutos de la etapa de complemento. El marcador. Cero para el cultural volante de Bamba Marca. Cero para el Sport Chavelines. Informó. Botica Vida y Salud ofrece toda clase de medicamentos, inyecciones, análisis de orina, ese sangre. Además, perfumería, regalos y recargas para todo operador. Recuerda, Botica Vida y Salud está en Girón, Alfonso Huarte, 596, frente a Funeraria Coronado. Atención, caballeros de la región. Vestir elegante te trae muchísimas oportunidades. Haz que la gente hable de tu elegancia. Viste un terno y vagal. Girón, 7 de junio, 360. Girón, San Carlos, 989. Marco Ruiz. Llegamos también gracias a Agro Sintro de Bamba Marca. Se juega el balón en territorio bamba marquino. Continúa el fútbol. Un balonazo como el balón es el moradito rendidor. Saludos a toda la gente que está siguiendo esta transmisión deportiva. Ahora envía el balón al área. La despeja por ahí el jugador Bisman. La tiene Bisman Carjulca. El balón que va a perderse al saque lateral. Están atacando constantemente el equipo visitante. Quiere irse con los tres puntos el equipo de la Sport Chavelines. Ahora van en ataque nuevamente. Va a pelear por ahí Aarón Moya. Intermedio de dos pasa el balón. Paulo Campos para enviar el balón hacia adelante. Va a pelear ahora el jugador Ludeña para la escuadra Bamba Marquina. La recupera por ahí el jugador Cotrina Medina. La juegan ahí en la mitad de la cancha. La recupera el balón por intermedio Aarón Moya. No llega nadie por este sector. Llega primero Kevin Cuba de la escuadra visitante. La tiene ahora el jugador Kevin Cuba. Tocando bien el centro. Muy bien paradito. Jordan López para la escuadra Bamba Marquina. Envía el balón hacia adelante buscando la presencia de Ludeña. Ludeña la recupera nuevamente. El equipo visitante. El balón que va a perderse al saca lateral a favor de la escuadra Bamba Marquina. Vamos a apoyar al volante. Se levanta la gente aquí en las tribunas del estadio Bamba Marquino. Pelea en la mitad de la cancha. La tiene delgado. Hay una infracción. Hay tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina. El jugador está caído ahí en el terreno de juego. Pulso deportivo. Pasión por el deporte. Agradecemos mientras tanto a nuestras tiendas comerciales. Ahí le quedaba el balón como un balón de llama gas. Recuerda el moradito rendidor. Mayor duración. Peso exacto. Precio justo. Llama azul. Mejor calidad. No contamina el medio ambiente. Pedidos al Movistar. 9, 7, 6, 42, 56, 20. Quirón Francisco Belognisi. 989. Recuerda. Llama gas también tiene convenio con el palefice. Ahí venía el palonazo de llama gas. Marco Ruiz Tocucho. Ha ganado ahí con golpe de cabeza. Hay una infracción. Está atendido en el terreno de juego el central del equipo visitante. En consecuencia habrá entonces tiro libre a favor del Sport Chavelines. Se juega exactamente 27 minutos de la etapa de complemento. El partido está empatado aquí en el municipal de Bambamarca. Cero para el cultural volante. Cero para el Sport Chavelines. Ahora la tiene Ángela Sorín. Envía el balón hacia adelante. Busca ahí con golpe de cabeza. Hay una infracción. La derriba Garón Moya. Hay tiro libre. Va a salir desde su campo con balón detenido. La juega Bambamarquina. Sube por ahí el jugador Víctor Rivera. Ludeña. Está por ahí Erick Medina. Delgado. Está atrás el esférico. Jordan López para la escuadra Bambamarquina. Va a venirse ahora la orden. El balón por elevación directamente al área. Llega Medina por ahí. El balón finalmente a traspaso a la línea. Ha ido a perderse al saque de arco a favor de la escuadra. Visitante. O antes ya estaba en posición adelantada. Había un banderín levantado. Habrá balón en salida entonces a favor de la escuadra visitante. Ángela Sorín. Para hacer efectivo este servicio. Está atrás el esférico. Ahora el balón. Cursando los aires Bambamarquinos. Con golpe de cabeza. Impone las condiciones como siempre. Jordan López. El central del equipo Bambamarquino. Con golpe de cabeza. Envía el balón. Al saque lateral. A favor de la escuadra Bambamarquina. Impactado en un jugador. Del Sport Chavelines. Se cobra rápidamente. Nuevamente otro saque lateral. El Gardías tras el esférico. Si se puede volante. Vamos volante. Vamos a cantar un gol. Solo queremos un gol aquí. En el estadio municipal. La controla Víctor Rivera. En tres cuartos de cancha. La roban el balón a Víctor Rivera. Va en ataque. El jugador Carvajal para la escuadra visitante. La recupera. Se exige. Se arroja al piso ahí. Ahora la tiene el jugador Aaron Moya. Moya para enviar el balón hacia adelante. Aplica la velocidad. Entrega. No llega Moya. Está muy cansado. El jugador Moya. Ahora nuevamente va en ataque. Que llega primero el portero Bamba Marquino. Abner Galvez. Bueno. Mal en esta jugada. La gente empieza a pifiarlo. A los equipistas Bamba Marquinos. Algo que no debería ser. Pero a veces se presta. Este tipo de partidos. Para este tipo de actitudes. En la gente debe apoyar. Hay que tener tiempo todavía. Benino Llanos. Te escucho. Gracias Carlos. En cualquier instante. Ya preparado. Va a preparar un cambio. El profesor Jimmy Sanubio. Al parecer va a ser por Rivera. Viene el balón. Gol. Gol. Chavelines. Gol. Es por Chavelines. De larga distancia. Se marca de esta manera. El primer tanto de la tarde. Cuando por ahí. Vino un violento disparo. Y la mandó a guardar al fondo del arco. El jugador de la escuadra visitante. Vamos a ver. ¿Quién es el jugador que anotó? Carlos el primero. Me parece que es el central del equipo. Es el jugador. Número 10. Número 10. Es Medina. Medina. ¿No? El jugador que había ingresado en la segunda parte. Y aquí entonces. Nos madrugaron. Nos hicieron. El primer tanto. Gol. De pulso deportivo. Pasión por el deporte. No hay nada que reclamarle. Quizás al equipo marco. Si bien es cierto. Hicieron todo. Es un equipo fuerte. Le falta piernas. Falta jugadores. Lamentablemente. Se vino el primero. Estamos cayendo de locales. Te escucho. Vení. ¿Quién es el cambio? ¿Quién es el cambio? Así es. Carlos se prepara acercado con número 7. Vamos a ver a quién lo saca. Jimmy Stimil. Al parecer va a ser Rivera. Rivera. Bueno. Esperemos que sea Rivera. Por aquí. Jordan López hace de todo. Atrás. Se empieza la desesperación. Pero hay que pedirle al público tranquilidad, paciencia, apoyo. Este equipo se ha quedado corto. Lamentablemente por muchos problemas internos. De los que seguramente se hablarán, Marco Ruiz. Muchísimo. Pero muchísimo esta semana. Así es. Seguramente van a hablar los jugadores bambamarquinos. Y también, pues, este. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con todos los jugadores del equipo del cultural volante? Ahora venga, ataque a la escuadra bambamarquina. Estamos jugando 33 minutos de la etapa de complemento. Está perdiendo el cultural volante. Vamos volante, si se puede. La tiene ahora. Leiva para la escuadra bambamarquina. Jugando ahora, buscando la presencia de Víctor Rivera. La tiene Rivera. Ingresa al área. Se defiende con toda aventura para enviar el balón al saque lateral a favor de la escuadra bambamarquina. A favor del cultural volante cuando hay cambio en la escuadra bambamarquina. Seguramente después de esta jugada la tiene Caro Ajulca. Busca la presencia de Aarón Moya. No está del todo bien Aarón Moya. Balón pasado. Estaba en posición adelantada Lodeña. Va a pelear primero. Llega por ahí Kevin Cuba. Envía el balón hacia adelante. Va con todo por ahí Jordan López. La pelea está en todas las jugadas. Ahora ingresa al área. Viene el segundo. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol no sabemos cuál es el trato que han recibido los jugadores que se han ido lamentablemente y a esta altura del partido podemos decir que está perdiendo la escuadra mamarquina por dos tantos a cero lamentable el estadio se vuelve un a ver, una pifiadera se van, Benino Llanos cuánta gente se mueve de la tribuna principal, por favor, tú tienes preferencia para ver cuéntanos, cuéntanos Benino está anotando ahí su cuaderno prepararon dos cambios entró cercado Benino te escucho, cuáles fueron los cambios, por favor bueno Benino también me parece que se quiere ir del estadio bueno perdimos de local dos a cero, minuto treinta y cinco del segundo tiempo increíble aunque usted no lo crea estamos siendo aquí apabullados en el estadio con unos problemas que seguramente van a sacarlo todos los trapitos al sol durante esta semana pero ahí faltan quince minutos para sufrir Marco Ruiz te encargo de esa responsabilidad continúan aquí las acciones faltan exactamente diez minutos para que concluya el compromiso ya está perdiendo la escuadra mamarquina por dos tantos a cero viene el centro cercado el jugador que había ingresado hace un instante ha ido a perderse el balón al saque de meta saque de puerta a favor de la escuadra visitante está apurando las acciones el juez principal de compromiso cuéntame Carlos sale masivamente la gente del estadio se retira algunos lo pifian otros se quedan todavía están atónitos aquí mira jugamos etapa nacional después de diez años el último partido que jugamos etapa nacional en este escenario nos ganó justamente el comerciante el comerciante Unión Comercio que es de San Martín nos ganaron aquí y después de diez años que jugamos etapa nacional otra vez vamos perdiendo el partido lamentable pero bueno esto es fútbol esto es Copa Perú difícil asimilarlo pero Benigno ya no te escucho estás ahí a nivel de campo gracias Carlos ha ingresado entonces el jugador vamos a ver el jugador Barahona y jugador cercado ha dejado de cancha Rivera y el jugador bueno se nos va la señal también desde el nivel de campo por aquí se viene el número diez el cultural volante la pisa vamos Marco Rista escucho continúa la tiene cercado para la escuela va en ataque vamos a ver si descontamos en esta viene el balón al área la controla Ludeña la comete en infracción el juez principal dice que no hay nada en consecuencia habrá lateral a favor a la escuadra Mamamarquina ahora la tiene Leiva Leiva para enviar el balón hacia el área la peina viene el primero había ya el bandelín levantado correcto Marco el árbitro estuvo atento a la jugada hubo posición adelantada del jugador vamos Marquino aquí estamos aquí estamos en el estadio municipal de Frutillo lamentablemente perdimos dos dos a cero estamos perdiendo el equipo de Mamamarquino hoy perdió las palmas por cuatro tantos a dos pero de visita cuando la gente aquí se retira vamos a pedir a la gente que nos escriba a través del Facebook reaccione por favor cuéntenos qué es lo que ha pasado si saben algo del equipo por qué tanto se desarmó durante esta semana cuéntenos infórmenos por favor mientras tanto Benino Llanos te escucho hay algo que contar desde parte baja gracias Carlos va a entrar en los chabelines Obregón ha dejado la cancha vamos a ver a ver se trata del jugador del jugador Febrex entonces ha salido Febrex y ha ingresado Obregón con el número catorce Carlos muchas gracias continúa aquí entonces ha ingresado Obregón para la escuadra visitante últimos instantes 39 minutos de la etapa de complemento está perdiendo dos tantos a cero el cultural volante totalmente desconocido el volante que vimos en Bagua Grande no entendemos cuáles son los motivos del momento Obregón con el número catorce con todo por ahí el jugador Medina para la escuadra Bamba Marquina muchas gracias sale por ahí victorioso ya tiene Medina para la escuadra visitante últimos instantes 39 minutos de la etapa de complemento está perdiendo dos tantos a cero el cultural volante totalmente desconocido el volante que vimos en Bagua Grande en Bagua Grande se le dejemos regresaba de una corte con la cabeza en consecuencia de la balón salía a favor de la escuadra Bamba Marquina ahora la consularon Moya nuevamente por este segundo izquierdo está Edgar Díaz Edgar Díaz para enviar el volante de grande busca ahora se impacienta la gente el público no se quiere que va después que nos está aconteciendo ocurriendo por el equipo Bamba Marquino continúan las acciones últimos minutos la controla ahora Jordan López para la escuadra Bamba Marquina totalmente desconocido este volante que estamos viendo hoy avanza nuevamente va a pelear delgado hay tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina últimos instantes 41 minutos de la etapa de complemento vamos a ver qué es lo que pasa en esta jugada vamos a ver si descuenta al menos la escuadra Bamba Marquina va a venirse la orden viene la orden 5-6 jugadores de la escuadra Bamba Marquina el balón por elevación no llegaba el portero Azurín y se confió por ahí estaba Jordan López yo creo que se confió pues este de que el artero como siempre es muy seguro pensaba que iba a atrapar este esférico ahora la tiene cercado tira el balón por elevación la peina por ahí el jugador Ludeña controlando delgado también con golpe de cabeza ahora con golpe de cabeza por ahí el jugador Paulo Campos envía el balón al saque de puerta a favor de la escuadra visitante últimos instantes Carlos ahora sí creo que se cumplió lo que se estaba diciendo en las redes sociales yo creo que sí Chabellín este es un gran equipo eso no hay ninguna duda no hay mérito tampoco de Chabellín no podemos decir que no ha hecho un trabajo ha hecho un trabajo y se puede venir el tercero ahí se viene el tercero se viene el tercero golazo 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 gol 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 del sport Chabellín es Medina marca el tercer tanto ahí se nota y la gente se impacienta y bueno pues este manifiestan los nombres de los dirigentes del volante la fregaron todo pero bueno, pues este es así, el fútbol van totalmente descontentos la gente Bamba Marquina aquí del estadio municipal y bueno, pues este se tornó en goleada y jugando en casa pues este, es una vergüenza futbolística para toda la gente de Bamba Marquina, Carlos lo que está pasando aquí en el estadio municipal yo creo que en la mente del más pesimista estaba esto de verdad, nos da mucha lástima que esto pase en el estadio la gente se va masivamente y como tú decías, se va molestándose gritando a los dirigentes, pero también, que es cierto también los dirigentes han dicho durante varios días que el equipo necesitaba del apoyo económico, porque no había, los pobres jugadores estaban ahí prácticamente a honor pero ya pues pasó, esperamos esto seguramente ahora va a venir todos los reclamos necesarios, hoy va a haber todo lo que se espera para la protesta, para buscar los que son responsables, pero también hay que ser sinceros Marco dijeron a tiempo esto estaba prácticamente a punto de rumbarse, ahora sí ya está todo todo tirado va a venirse la orden el guardias ahora el portero azurín se adueña del esfínico vamos aquí despidiéndonos casi de esta transmisión 44 minutos de la etapa de complemento 3 a 0 pierde la escuadra Bamba Marquina y con este equipo vamos a ir a Chota el próximo fin de semana vamos a enfrentar a Las Palmas al facilito al equipo más facilito de este grupo bueno facilito entre comillas mientras ahí escuchamos mejor el ambiental de la gente porque acá nos miran la gente cuál facilito facilito entre comillas hoy perdió por si acaso Las Palmas 4 a 2 acá nos estamos comiendo 3 goles López solo prácticamente meter el equipo adelante Bismar ya cansado Rivera igual la gente se va protestando la hinchada se ha quedado callada lamentable pero este es cierto este expulso deportivo por supuesto llevando toda la pasión del fútbol hasta sus hogares 45 minutos Marcos se termina el partido en cualquier instante así es este Carlos ya sabemos pues este como juega la escuadra Chotana Las Palmas yo creo que va a salir con todo y con este equipo yo creo que no vamos a hacer nada ni de local podemos pues este hacer gol y de visitante ya me imagino ya lo que va a ser el próximo domingo va nuevamente hay un saque lateral ofensivo a favor de la escuadra Bamba Marquina envía el balón se queda por ahí totalmente descompensado la escuadra Bamba Marquina va Medina la recupera nuevamente cercado Jordan López para la escuadra Bamba Marquina controlando ahora el jugador Bamba Marquino era el jugador Aaron Moya la tiene Moya la derriban al piso ha ido a perderse al saque entonces habrá un tiro libre ¿no? tiro libre a favor de la escuadra Bamba Marquina 3 a 0 está perdiendo el cultural volante hay un 1, 2, 3 4 jugadores de la escuadra visitante en la barrera y está el Gardías está Jordan López también tras el esfínico Aaron Moya vamos a ver quién hace efectivo este servicio viene la orden la tiene el Gardías el balón que va alto y desviado a perderse al saque de puerta a favor de la escuadra visitante está ganando el Sport Chavelines por 3 tantos a 0 aquí en el municipal Carlos Sánchez ya árbitro termínalo ya suficiente ¿no? bueno lo positivo de esto es que la barra del volante que ha venido a apoyar está hasta el final eso es importante hay algo que rescatar todavía de todo este partido ahora Marco Ruiz mientras se va a venir el cuarto se viene el cuarto si viene por ahí en ataque se defiende la escuadra Bamba Marquina la recupera ahora el jugador Carvajal y cuando por ahí pues este ¿entró o no entró el balón? fue gol Marco fue gol fue el cuarto a ver el árbitro desconcentrado se marcó el cuarto y el árbitro no lo marca es lamentable Canela es una mantequilla pero bueno seguimos 3 a 0 para mí fue el cuarto está descompensado totalmente descompensado el equipo Bamba Marquino hay una falta ahí 47 minutos de la etapa de complemento ahora sí muchas gracias a todo pues este nuestro público Bamba Marquino hemos pedido una y mil veces pues este de su apoyo para el equipo Bamba Marquino han venido a apoyar pero ahora sí se van decepcionados la gente Bamba Marquino ahora envía el balón a Surin hacia adelante busca la presencia del jugador Cotrina Cotrina que ha ingresado bien en la segunda parte en el Sport Chabelines la tiene Leiva para la escuadra Bamba Marquino sale jugando busca ahora la presencia de Carajulca la tiene Carajulca cercado cercado para el cultural volante envía el balón por elevación la defiende por ahí Percy Ventura la tenía Ventura va con todo en la escuadra visitante cuando ahora sí pita el juez principal del compromiso me parece que no hay tiempo para más concluye aquí los 90 minutos de juego lamentable entonces pues este vamos a darle el pase respectivo a Benigno y a Carlos Sánchez concluye los 90 minutos de juego Benigno te escucho gracias Carlos acá estamos entonces a nivel de cancha vamos a buscar tratar de conversar con algún directivo con el profesor Hugo Rute a ver qué es lo que nos dice qué es lo que pasó con los jugadores que no han estado presentes el día de hoy hasta cuatro jugadores no han estado presentes a ver qué es lo que nos va a decir el profesor Hugo Rute Pulso Deportivo qué es lo que pasó con los jugadores que no han estado presentes estaban en vago lamentablemente son una tira de sinvergüenzas porque otro término no se lo puede llamar el día viernes se lo ha pagado y el día sábado se desaparecen supuestamente hay versiones que se han vendido han recibido dinero del otro equipo lamentablemente cuatro bajas los dos bajas centrales el volante y el delantero Villavicencio eso es una vergüenza que existe este tipo de jugadores nosotros vamos a hacer llegar otra queja para que se le tenga que sancionar drásticamente tus jugadores porque se burlan de un equipo se burlan de todo se burlan de todo un pueblo el día domingo hicimos un buen partido en el bagua hoy y una ilusión entonces muy esperamos que sean sancionados profesor este jugador porque se han burlado entonces de ser así de la afición marquina sí definitivamente yo ya he hecho llegar mi denuncia verbal pero ya luego mañana lo hago por escrito a estos jugadores porque es una vergüenza que este tipo de jugadores existan lamentablemente como vuelvo a repetir porque seguro de toda una población de toda una afición que existan estos jugadores vendidos que lamentablemente solamente lo hacen por dinero el día domingo se jugará en Chota el mismo equipo será o habrá algo de refuerzo tenemos que reunirnos al consejo directivo y replantear el equipo gracias profesor hemos escuchado entonces una pregunta una pregunta Benigno antes que te vayas ha manifestado que se han vendido o sea por eso entonces en las redes sociales Marco, Carlos ustedes que han revisado las redes sociales los chavelines nos decían que vienen para acá a golear entonces puede ser verdad entonces a ver Benigno eh de vuelta que te golpe quería que le preguntes porque hay mucha gente que se pregunta dice que han discutido con el el presidente del club y queríamos que nos corrobores esa información pero bueno ojalá sea en otra oportunidad seguramente va a aclarar a otros a otros medios a ver si si te pegas por ahí al profesor Hugo Rutia quizás hay otros jugadores para poder este sacar algunas declaraciones del club del club ultravolante ya porque los chavelines prácticamente han ido a Camerín vamos a buscar vamos a buscar por acá profesor al delegado podemos comentar nunca al parecer ya no hay estamos buscando al delegado del club ultravolante hay un jugador de los chavelines el número 10 que está al otro lado pero bueno hay jugadores por ahí al volante puedes comentarlo por favor están sentados en la tribuna digo en la banca de suplentes bueno hermano que te puedo decir este esa pregunta te la hagas a ustedes pero la gente que vea con esta acá se ha manejado de una manera antideportiva algunas cosas y esas cosas se deben saber nosotros aún así hemos tratado de afrontar este partido con lo que tenemos no podemos hacer tapar también el sur con un dedo casi la mayoría que ha jugado ha sido la gente que ha terminado la etapa departamental y algunos jugadores que lastimosamente se fueron a pesar de que la directiva les ha cumplido pero así así se fue ¿quiénes se fueron? ¿quiénes se fueron? dile Benigno ¿qué podemos hacer? es un tema dirigencial un tema de jugadores también falta de voluntad por este club vienen reciben su dinero y se van hay que pensar muchas cosas ¿cuáles se han ido? oh bueno se han ido los dos centrales se han ido el volante por fuera que Francis bueno Villa y Lucho que no tuvieron un acuerdo con la directiva bueno ya y esos son los que han faltado en realidad han hecho falta hoy día y hemos jugado con mucha gente Marquina imagínate ¿qué podemos pedir? ¿qué le puedo pedir a este grupo? a este grupo no le puedo pedir nada más es más bien agradecerle la gente tiene razón de molestarse pero me gustaría que sepa la realidad ¿no? que se haga esa pregunta porque no están ¿te das cuenta? profesor ¿qué es lo que faltó en el equipo sobre todo delantera y ver el campo? pero esa pregunta hermano te faltó faltó los refuerzos así de simple oye Benigno a ver si lo consultas ¿por qué realmente se fueron? o sea que te cuente el problema que se fueron jugadores la verdad hasta el día jueves viernes hemos trabajado bien el día sábado por la madrugada han decidido irse entonces ¿qué podemos hacer? después que lo pegaron lo pagaron y se fueron un hotel y lastimosamente nos enteramos al día siguiente el día sábado cuando me venía a la práctica ya no estaban la mayoría de jugadores ¿quiere decir que es antideportivo? lógicamente yo bueno voy a pensar eso ¿no? porque dime tú que el jugador después que le hayan pagado le hayan dado su quincena que haya firmado acá para jugar y que se retire de la noche a la mañana ¿qué podemos pensar? entonces gracias profesor y para el día domingo estamos conversando con el profesor Hugo Urtina puede haber uno o dos refuerzos más claro ya depende de ellos bueno yo voy a poner mi cargo a disposición de todas maneras porque no se puede trabajar así hermano o sea la gente hay gente que critica que a veces no sabe la realidad que tenemos nosotros claro con esa pregunta Benigno discúlpame que te corte dile ¿se va a quedar el profesor o tiene pensado renunciar? nos ha jodido es que se ha movido de manera antideportiva muchos jugadores por eso que no están acá ahora yo que le puedo pedir a los que hoy día han sacado pecho sacó cara por el volante muy bien profesor ¿y usted va a seguir en el equipo o está pensando? no yo simplemente pondré mi cargo a disposición para que la directiva vea ya creo que ya es cuestión de de la dirigencia ¿no? ¿qué podemos hacer? bien profesor Carlos ¿alguna pregunta que tengas desde el estudio? ponle el auricular por favor ¿puedes ponerle el auricular? a ver profesor Jimmy tenemos unas preguntas de los compañeros profesor si es que puedes profesor Jimmy ¿me escucha? adelante Carlos ¿me escucha profe? si si profe estamos en directo para pulso deportivo nos ha llamado la atención algunas cosas ¿usted va a renunciar al equipo? no 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 pondré mi cargo a disposición no ya ellos la directiva tomará la decisión ¿no? claro creo que una derrota si duele mucho pero hay que saber de que se dio de de una manera antideportiva jugadores que a las 5 de la mañana acarra sus cosas y se van sin ninguna excusa sabiendo que les han pagado imagínate lo mismo que le decía ¿no? a la pregunta de tu compañero ¿qué pasó con esos jugadores? profe esa pregunta donde estamos haciendo todos los directivos ¿no? todo el comando técnico todos sus compañeros profe una consulta y quiero que sea sumamente sincero ¿le pagaron a todos los jugadores incluida usted? si 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 nos han pagado por eso estamos acá ¿de todo o les deben todavía? no bueno ya hicimos un preacuerdo ¿no? creo que por eso hemos aceptado continuar se pagó casi más del 60% de la deuda trazada ¿no? y quedaba para de acuerdo a esta taquilla se nos iba a dar el resto pero a los jugadores que venían refuerzos les han dado una quincena imagínate o sea ellos tienen una semana y se han ido ya profesor y a pesar de eso los jugadores se fueron ¿eso significa que no hubo ningún otro problema? ¿no han discutido con la dirigencia? porque eso se bocea en muchas personas no, no, no solamente sé dos jugadores que no llegaron a un acuerdo pero el resto simplemente se fueron ¿no? pusieron otras condiciones buscaron la excusa otro salió creo que 4 en la mañana agarró sus cosas y se fue el día sábado imagínate ¿de quién estamos hablando? ¿qué nombres son? bueno, está Prado Rebocio que toda la semana no entrenó se quitó también sin avisar Francis que también tomó la decisión de irse porque empezó a pedir que le paguen toda su plata como te vuelvo a repetir buscaron excusas para poder abandonar el grupo pero ya se sobreentiende creo que el presidente ya les ha dicho acá ya ha habido un manejo oscuro pero eso tampoco no les quita mérito a los muchachos que al menos han puesto la cara por este equipo ¿no? porque imagínate si después de que se han ido casi toda la mayoría de los refuerzos ¿no? un jugador también que es de acá ¿no? este caso de Choroco que nunca después del domingo nunca más estuvo acá nunca asistió a las prácticas entonces este ahí no hubo compañerismo al menos no se puso la camiseta ¿no? después el resto de muchachos todos están acá creo que por amor propio al equipo ellos han recibido sus partes tú mismo has visto tengo en la banca menores de edad que han estado en etapa departamental nos hemos reforzado con nueve de los cuales solamente tenemos cuatro la última si me está escuchando luego la dejo porque hay muchos medios ahí a su alrededor ¿qué decirle al público que hoy vino y que se va descontento pero todavía no está todo tirado o sea todavía tenemos opciones ¿qué decirle a esa hinchada que está escuchándole acá alrededor del estadio en toda la provincia? no este ¿qué le podemos decir que al menos confíen ahorita los directivos tienen chance tenemos tenemos cupos todavía para para escribir ¿no? todo depende de ellos y ellos ahorita aciertan con lo que falta en el equipo ¿no? tú mismo has visto los dos centrales han ido los delanteros esta vez han arrancado los muchachos que han estado prácticamente suplentes no van a venir en una lesión pero aún así ha estado afrontando Tortuga que volante extremo le he tenido que ponerlo de delantero en la parte de la banda Francis es un volante también que es de mucha ayuda pero ahora hay que buscar hay que buscar volante por fuera centrales como te he visto Jordan es un muchacho que ha hecho un buen trabajo pero a pesar de esos dos errores le costó todo el buen desempeño que estuvo haciendo donde el partido ok muchas gracias profe como siempre muchos éxitos Listo gracias gracias si Carlos si si dime Carlos Benigno tienes todo el espacio de ahí antes quería preguntarle acá a Marco difícil asimilarlo todo pero hay algo más Benigno si por acá estamos con el profesor Pedro Tirado el delegado del club cultural cuando se van a reunir profesor buenas tardes para pulso deportivo estamos en directo sabemos que tenemos problemas con los jugadores se han ido prácticamente se puede decir con una manera antifúlmuro quiere decir prácticamente el hablar es decir que se han vendido profesor cuando van a hacer la reunión con la directiva para ver sobre este problema y algunos refuerzos que pueda llegar nosotros nos estamos reuniendo hoy por la tarde siempre después de cada partido nos reunimos la directiva y hoy se tiene que hacer mañana también tenemos que hacerlo porque tenemos ya conocimiento y mañana vamos a ir al banco que justamente Chavelines ha depositado dinero a los jugadores que han ido y queremos verificar sus cuentas el día de mañana en los bancos respectivos para asegurarnos porque imagínate prácticamente medio equipo se nos han comprado son cinco jugadores que han entrenado toda la semana y prácticamente ayer por la mañana se desaparecen del hotel y apagan los celulares no hemos tenido ninguna comunicación el profe ha tenido que improvisar el equipo para ahora y esos son los resultados prácticamente todo el trabajo del profesor que hace toda la semana prácticamente se va abajo hoy tenemos que reunirnos para tener que nuevamente reforzar las líneas que se nos ha ido porque todavía tenemos cupos para tener que inscribir para esta etapa ¿para estos jugadores va a haber una ascensión? ya ayer justamente por la noche teniendo conocimiento por la noche nos hemos comunicado verbalmente con el presidente de la liga departamental de Cajamarca y esperamos hacerlo lo propio con la liga con la federación peruana de fútbol y tenemos que hacer sentir nuestra voz de protesta porque imagínate hay mafia en Copa Perú y desde donde parte parte desde los equipos que están participando llámese el equipo que hoy ha participado acá en Mamamarca ¿qué decirle finalmente a la afición deportiva que se estudia el día de hoy? mil disculpas de repente por el resultado que se ha a la afición deportiva